Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a este jueves, a este 26 de noviembre del 2020, a las 8 de la mañana, a las 7, en Canarias, en un país que está dentro de un mundo que hoy recuerda notablemente, vamos, hay que ser de la camándula o de cartujo para no haberse enterado que se ha muerto Maradona, el astro argentino del fútbol, el hombre que ha fallecido, desde luego, a consecuencia del maltrato al que él se había sometido a sí mismo. Un ídolo del fútbol, un fascinante jugador, destrozado por drogas y alcohol, reconociendo que era su peor enemigo. Desde luego Maradona era un icono pop y derrochó todo su capital, todos sus capitales. Mejor fijarnos en sus goles que en muchos de sus comportamientos, que descanse en paz en esa conmocionada Argentina, que hoy le llora, el mundo del fútbol en general le llora. Miren, hoy, damas y caballeros, deberíamos pedirle a la Real Academia Española de la Lengua que ya que ha abierto la mano estos días para incluir nuevos vocablos, incluya uno nuevo, que es sanchear. ¿Qué es sanchear? Comportarse, comportarse como Pedro Sánchez. Es decir, el individuo que dice una cosa y hace otra. O que está dispuesto a cualquier esperpento, a cualquier esperpento, incluido el pillaje del Estado, con tal de mantenerse en el poder. Pactando, además, con todos aquellos que dijo que no lo haría. Con enemigos declarados de España. Pero que poco importa si el objetivo es estar sentado en el falcón. Eso es sanchear. Aquí ya, miren, una vez se ha visto el final de las negociaciones para los presupuestos del Estado, aquí ya no hay excusas de, a ver, no, los socialistas no serán capaces de hacer eso, no. O mira, hay que votar al PSOE precisamente para que no dependa de los separatistas o de los que quieren aplicar en la economía ideas de comunismo recalentado. No, 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 no. Perdone, no hay excusas. Ha tenido la oportunidad, Sánchez, gracias al buen trabajo que ha hecho Inés Arrimadas, arriesgándose a abrazarse, por cierto, para dejarle en evidencia. Ha tenido probabilidad de no pactar con quien pacta. Pero a él le va esa marcha. Lo que queda del PSOE es eso lo que busca. Que no se quiera creer que se está poniendo la estabilidad del país en manos de los que se quieren cargar el país. Bueno, solo tienen que escuchar a Otegi, que por lo menos tiene la sinceridad que le falta a otros. Nosotros queremos mantener abierta la ventana de oportunidad. No suscribimos las tesis de cuánto peor, mejor, cuánto mejor, mejor. Y nosotros seguimos siendo conscientes de que tenemos por delante un proceso que desde nuestro punto de vista nos tiene que permitir crecer y alcanzar la República Vasca. Y eso pasa hoy por decirles sí, esta es nuestra propuesta, a estos presupuestos. Bueno, están en el acuerdo con Sánchez porque Sánchez es la vía más rápida para desmantelar España. Y los del PNV están sorprendidos porque dicen que les han regalado el cuartel del ejército en San Sebastián sin que lo hayan pedido. ¿Y esto se pondrá colorado el PSOE después de que Otegi les haya dejado en evidencia? Pues no. Sale Carmen Calvo y dice que claramente el gobierno está encantado de pactar la propuesta de Esquerra para subir los impuestos a la gente que vive en Madrid. Requiere altura política. El Partido Socialista la tiene. Hace tiempo que lo venimos diciendo. Estamos al inicio de algunas decisiones importantes que le garanticen a los españoles que sea cual sea el territorio, su situación tributaria no puede ser de una asimetría que plantee deslealtad entre los territorios entre sí. Muy bien, adelante. Eso se llama armonizar. Armonizar es el eufemismo que utiliza toda esta izquierda para decir que va a subir los impuestos. ¿Por qué no armonizan la baja? Porque la voracidad, las ganas de abrasar al ciudadano no se lo permite. Para que pueda vivir toda esa cuadrilla de vividores y mantener abiertos chiringuitos y mamandurrias con el dinero que ganamos los demás. Es decir, para Carmen Calvo, vean ustedes el esperpento, la amenaza contra la unidad de España es la Comunidad de Madrid. No Otegi y su República Vasca. No los golpistas catalanes. Quien rompe la unidad de España es la Comunidad de Madrid. Y Pedro Sánchez permite que la política tributaria de la Comunidad Autónoma de Madrid la decida Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, ahora es Esquerra quien garantiza la unidad de España. Menos mal que tenemos a Otegi y que tenemos a Rufián. Otegi diciendo que no se ve un gobierno así desde la Segunda República con razón. Con razón. Es perpéntico es el recuento de las cesiones de Sánchez. Que el catalán desaparezca como idema vehicular, que el ejército se vaya de Loyola, que Esquerra decida la política fiscal de la Comunidad de Madrid, que los golpistas sepan que van a cambiar la ley ad hoc para ellos para que salgan a la calle. Y además, por cierto, que dispare inversiones en Cataluña por encima incluso de lo que reconoce su estatuto. Luego del concierto vasco y del Navarro, de eso no dicen nada, les parece estupendo. Miren, los impuestos, el Estado, la Administración Central del Estado transfiere a las comunidades una determinada gestión de impuestos, sucesiones, patrimonio, etcétera, etcétera. Y cada comunidad autónoma puede aplicarlas o no. Al igual que sus propias figuras impositivas. La Comunidad Autónoma de Madrid no lo hace. Otras no. Otras prefieren abrazar literalmente a su gente. Abrazarles. Bueno, Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, ni en acabar con el ciudadano, con impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Madrid está a la cabeza del crecimiento del empleo en España. Y eso no lo puede digerir el independentismo. ¿Cuándo entenderemos que los problemas de Cataluña no son culpa de la Comunidad Autónoma de Madrid? ¿Admitirían los de Esquerra que un partido de otra Comunidad exigiera determinadas cosas para Cataluña porque sí? ¿De qué se trata? ¿De mejorar Cataluña o de perjudicar a Madrid? Es todo ciertamente ofensivo. El hecho de que este majadero político llamado Asens, John Asens, diga que Madrid es la república independiente para ricos de Ayuso. Madrid es la que más aporta la caja común, recuerdo. Y no es dumping fiscal. Eso es un invento del independentismo, de todos estos majaderos. Es un principio de autonomía financiera. Pero como Sánchez sanchea, esa gran desgracia que se llama Pedro Sánchez, se dedica a sanchear, nos encontramos en eso. Y que se vaya cuidando alguna que otra comunidad. Por ejemplo, desde luego se quiere destrozar la Comunidad de Madrid. Se usa Esquerra como excusa. Eso lo lleva guardado Sánchez desde hace tiempo. Que se cuide Andalucía. Que también se va a ver afectada de rebote, por ejemplo. Oiga, bajando impuestos en Andalucía, se ha recaudado 530 millones más que en el ejercicio anterior. Que supongo que es una cosa que también le debe molestar mucho a Gabriel Rufián. Y va a recibir Andalucía 200 millones menos que Cataluña. En inversiones del Estado. Con Sánchez. Sancheando. Armonización fiscal. Vamos a declarar ahora la Guerra Santa a favor de la armonización fiscal. Armonización lingüística no. Armonización de derechos entre españoles tampoco. Pero armonización de impuestos sí. Porque nos hemos dado cuenta de que si ahogamos a la gente de los territorios donde vivimos y otros nos ponen en evidencia, demostrando que bajando impuestos lo hacen mejor, no lo podemos soportar. Con lo cual, vamos a sanchear. Y de sancheo en sancheo, hasta el abismo. Y de sancheo en sancheo. 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 Gracias.